Mientras el colegio médico se agrega a las voces que insisten en que es necesario extender el estado de excepción para enfrentar la propagación del COVID-19, precisamente eso solicitó el presidente Luis Abinader. Jessica Soriano nos tiene los detalles desde los jardines. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. El país lleva cinco meses y medio en cuarentena y desde marzo. Se ha visto restringida la circulación de las personas en las calles para evitar la propagación del COVID-19, aunque en algunos lugares hay quienes han hecho caso omiso a esta medida. Nosotros hemos dicho muchas veces que el toque de queda hay que mantenerlo hasta que aparezca la vacuna. Lo lógico hubiera sido un toque de queda más dilatado, que comenzara desde las dos de la tarde, tres de la tarde. La Federación Dominicana de Comerciantes está completamente de acuerdo con que se prorrogue el estado de excepción en la República Dominicana por 45 días más, porque es obligatorio y necesario que se mantenga el toque de queda tal y como está establecido en estos momentos. Nosotros reafirmamos que las autoridades tienen que actuar con drasticidad para que se cumpla que las personas anden con sus mascarillas en las calles y en los sitios públicos. Ciudadanos consultados en las calles también opinan igual. El toque de queda está bien, lo bueno es que hay que dejarnos trabajar por lo menos hasta las cinco, a las seis, porque uno tiene que trabajar para mantener a la familia y de ahí que sigue el toque de queda. Debe cerrar los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Bueno, porque en esos días son los que más se aglomeran personas en los barrios, salen a beber la gente, y que se aglomeran un sinnúmero de personas en un mismo sitio, como que el COVID se fue ya del país. El 20 de julio, el Senado aprobó los 45 días de extensión del estado de emergencia solicitado por el exmandatario. Hasta este miércoles, 92 mil 557 personas se han infectado del COVID-19. 340 de ellas se contagiaron en las últimas 24 horas. El boletín epidemiológico registra además que 1,613 personas han perdido la vida por el virus. 28 de esos fallecimientos son nuevos. Hasta la fecha, más de 63 mil personas se han recuperado de coronavirus y más de 27 mil siguen activos. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.